buenas noches brebaje hoy tenemos luna llena hoy mañana y pasado así que ya saben que voy a estar hoy trabajando en el altar y los próximos días voy a estar full en el altar haciendo rituales de amor algunos rituales de empoderamiento y rituales que tienen mucha fuerza está bien así que quería compartirles un bañito ya que todo el mundo me está escribiendo porque sé que les debo algunos baños hoy pueden hacer baños de amor empoderamiento hoy pueden hacer varias cositas pero me están pidiendo un bañito de atracción podemos utilizar pueden utilizar para el baño de atracción pueden utilizar la lavanda pero también podrían utilizar déjame ver si la tengo por aquí para mostrarle mira pueden usar la canela pueden utilizar un poquito de lavanda ambas son para atracción y la lavanda la puedes utilizar también como afrodisíaco si tuvieran hilán hilán también lo pudieron utilizar el pacholí también lo pudieron utilizar miren por ejemplo este es el pacholí se escribe lo pueden encontrar como pacholí o pacholí ok déjenme abrirlo para poder mostrarles huele riquísimo este es el pacholí no puedo mostrarle así pacholí pueden hacerse baños con eso está bien y le pueden poner un poquito de miel unas florecitas le puedes poner tal vez rojas o rosas y un poquito de tu perfume está bien entonces lo van a hacer los tres días de la luna llena o sea estos tres días si no tienes nada en casa van eso yo no tengo tiempo para comprar nadie yo quiero hacerme un baño atracción utilicen la canela todo el mundo tiene canela canela miel canela azúcar y un poquito del perfume está bien entonces otra cosa que me están pidiendo es para el amor pueden utilizar los mismos ingredientes que acabo de dar el pacholí pueden utilizar pueden utilizar el cundiamor la canela no el pacholí y el cundiamor pueden utilizar la miel pueden utilizar me también un poquito de pacholí es que el iran y lan es más como para la reconciliación para baños de reconciliación y eso si están peleados y eso le pueden echar un poquito y también les ayuda con la reconciliación está bien vamos a dejarlo así lo básico y se lo pueden hacer estos tres días está bien yo les recomiendo que echen esa agüita en un atomizador también y cuando su pareja esté en casa la riegan por el cuarto como que están regando algo de olor y pueden echarle unas gotitas de esencia para que se crea y lo riegan por el cuarto y realmente lo están trabajando está bien ok nada voy a estar haciendo todos los rituales que entren hoy mañana y pasado que sean de amor lo puede estar haciendo hoy y si hay algún ritual que yo entienda que deba hacerlo con la luna llena también lo puede estar haciendo así que saben que voy a estar grabando durante el día para poder utilizar la noche y la madrugada en mis trabajos ok los amo con cojones gente recuerden sacar sus piedras recuerden sacar sus cartas todo lo que necesite energía saquenlo afuera para que cojan esa energía de la luna llena háganse una limpieza rapidita así como con romero y luego haganse los baños si pudieran si tuvieran privacidad ya y se pudieran hacer los baños afuera sería estupendo para que cojan la energía de la luna está bien los amo con cojones gente cuídense mucho